Ahí está Héber, el entreguido de la señora Galita Cristian Quiero invitar a Cristian, ¿verdad? El índice, el entreguido de Cristian Y tener una linda madre como es el diablo Galita Y invitamos a mí, a Frank Dalí Frank Dalí, con amor, el querido El viejo más querido Vamos con David, ahí está Me viene la presentación de Juan David Una foto con los dos de los recuerdos Quiero invitar también a Lian, ¿no está Liancito? Ahí está Liancito Liancito, el entreguido del recuerdo Liancito, el entreguido de su linda papita Señora Margarita A continuación vamos a invitar a mí A los hermanos de Lian, ¿verdad? Liancito, el entreguido del recuerdo Quiero invitar a Arminando Usted pasó con las palmas, ¿sabes? Las palmas arriba, arriba Las palmas arriba, compañeros Y encontremos En la foto cariñoso de la señora Margarita Y voy a invitar también a Rodolfo Bienvenido a Rodolfo Ahí está Rodolfo A Rodolfo, una sonrisa en cámara Y de una manera quiero invitar a Héctor Hermano, gracias Margarita De una manera pues Una sonrisa en cámara caballero Ahí están Lista familia Con la familia de Lilar Con la familia de Liches Voy a invitar también a Freddy Hola Freddy, por favor Y de una manera a Rodolfo Y de una manera a Rodolfo Rodolfo Adolfo Rodolfo Ahí está el caballero Y de una manera a Rodolfo Y de una empresa Abracemos a Perfín Me sirve a ver A Rodolfo Señor Perfín ¡Venga, ahí viene, ahí viene! ¡Señor Fermín! ¡Ahí viene! ¡Se van a visitar también los sobrinos! ¡Señor Fermín! ¡Venga para que esté! ¡A la física de Maier! ¡Ahí está, Fermín! ¡Ahí está, Fermín! ¡Esta, señor Fermín! Ahí sí están La niña familia de parte del señor Ricardo Ahora publicamos con los sobrinos A ver, ¿dónde está Michael? ¿Quién está Michael? Se va invitando ¡Ibri! Ahí está, Ibri Una placa para recuerdo, a ver Con pieza con las cámaras Queremos invitar muy especial Señor Héctor Toscano, por favor, Héctor ¡Petito! ¡Ahí lo invito, Héctor! Con alegría, me sirve, muy especial Señorita, se llama nomástico ¡Y las palmas, arriba las palmas! Para Elraín, Elraín, Martínez, Enriquez De la casa, ahí está El señor López, que es el señor López, que es el señor Margarita ¡A el señor Rómulo Aguilar, la bienvenida a acercarse, por favor! Señor Rómulo ¡Venga para acá, señor Rómulo! Quiero explicar esta noche Señor Rómulo El 2do, ¿comensen? Señor López, señor Hidalgo ¡Señor Rómulo! ¡Ohora, punta! ¡Y se va a avistar, de también, señor De achievements! ¡Adelante, señor Rómulo! ¡Señor Rómulo Aguilar! Y también, señor Cirilo Rodas Quiero pedir al señor Cirilo Rodas, por favor Y señor Cirilo Rodas, adelante, señor Cirilo Rodas Bienvenido, señor Cirilo Rodas, por favor Adelante Bien, vamos, a listo de toques, señor Cirilo Rodas Vamos, vamos, vamos A ver, algún papel ya de más Amistades, amistades Bienvenido Uy, bienvenido a los que he perdido Enrique Ollance Bienvenido, Enrique En invitación, de igual manera, pues avancemos El señor Rodas El señor Rodas Aguilar Enrique Enrique Vamos, Rey Ahí está, Rey ¿Y dónde está la corona? Vamos, Rey ¿Alguien más? Para que vuelvan los brazos Desfamado, querido, esposo Señor Ricardo ¿Alguien más? Amistades Por favor, le invitamos amistades también por una vez A Mercedes A todas las amistades ¿Alguien más falta? Para cerrar con Francesc Dívaro Este año es el año Quiero invitar también Al señor Wilson Viva Fuerte Señor Wilson Viva Fuerte Le damos la bienvenida del arte Alguien Sonríe No, Luis Como debe ser Un gran caballero Así Sonríe a la cámara, por favor Bien, señores, señores Y no hay más Vamos dar un paso Que duele los brazos De su amado Y querido, esposo y continúa vamos a continuar vamos a tres horas por el sándalo y y y y la palma que viene para el marina vamos al marina señor Ricardo para todos al marina vamos a estar al marina la despedida como debe ser el señor Ricardo ahí está bien pero de acuerdo Bien, señoras y señoras Vamos a invitar por aquí Señor Ricardo Señor Ricardo Señor Margarita De igual manera Vamos a invitar a los hijos Vamos a invitar a los hijos Con Eder Eder por favor por aquí Eder vamos a acelerar Me invito también a Alicia Alicia ¿Dónde está Alicia por favor? Ahí está, ya Cristian, ¿dónde está Cristian? La viga se agrega por la chica De igual manera también pues A Eder, ¿dónde está Eder por favor? Si fuera tan amable Me invitamos a Eder también a hacer caso por aquí Eder por favor Eder Cristian Por el casito Acá al costadito por favor Ahí De igual manera Eder ¿Dónde está Eder? Que no lo veo Eder Bien, vamos acelerando ya pues Señores y vamos a presentar pues A esta linda familia Como de la familia Alguilar Enríquez Vamos a invitarle pues Con mucho cariño Las palabras Te den por favor Vamos a invitar Si me ayudan para la Por favor Ponte para allá Se acopla Más Más Bien A ver Este es un comunicado Este es un chasquiaviso Al bello del auto Que se encuentra Parte afuera Con oración por favor Se recibe Con urgencia Dicen que solamente Está en cuatro ladrillos Por favor Voy a recoplar Suyandas Ahí está el bello Lo damos rápido Bien, continuamos Seguimos Vamos con las palabras Entonces ¿De quién empezamos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Damos la palabra ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Ya pasó los tiempos Los machismo ¿Verdad? Ya Que venga la palabra El aplauso Para Rosemary Rosemary ¿Cómo las mujeres? La sal de de fondo Pues yo no La sal de fondo No No acaban Nos dijeron que las mujeres ¿Sí o no chicos? Primero las mujeres ¿Sí o no? ¿Cómo? Ya pasó Seguido ¿Vos empezamos con las mujeres? ¿Quién mayor? ¿Vos empezamos con las mujeres? Rosemary ¿Cómo las mujeres? ¿Vos empezamos con los barrones? ¿Vamos con los barrones? ¿Ven para acá y ver? Ahí está él Buenas noches He ¿Qué r updating? Un aplauso Para él Y a él Ahí está El hermano mayor Fue el primero Que propó la familia ¿Qué hizo él? Buenas noches Con toda la gente agradezco la presencia de cada uno de ustedes y amigos, familiares, espero que me acompañen esta noche en el cumpleaños de mi madre bueno, madre, deseo un saludo en calle espero que la pasen bien y gracias a continuación también damos a quien vamos a ir a Alicia entonces que me diga la palabra para Alicia bueno, buenas noches con todos les agradezco a todos por haber sido en este hecho tan especial para mí, que es el compañero de mi madre que tiene 50 años yo quiero y adoro bastante a mi madre porque es una gran persona, una gran mujer una gran amiga, bueno, mi mejor amiga que puedo decirle a mi madre que es la mejor mamá del mundo y le agradezco a Dios que me ha dado una madre así y espero que todo se divierta es un día que la pase bien y bueno, agradezco a todos por su presencia es el invierno, es el invierno, gracias y la palabra para Alicia y el abuelo maravilloso de una hija a su hija madre la comunicación, vamos con las manos para Cristian y le doy un aplauso para Cristian bienvenido a Cristian bueno, le doy las gracias a todos por venir acá a celebrar el cumpleaños de mi mamá en esta fecha tan importante que es para nosotros que hemos querido sorprender a mi mamá porque es una gran mujer se lo merece mi hija, de verdad mamá te doy las gracias gracias a ti también has hecho desde niño has hecho hacer fortalecer muchos valores gracias a ti soy una persona tranquila tú me has enseñado que tengo que ser muy respetuoso con todos, ser sociable te agradezco mamá por haberme dado esos valores y de verdad mamá, te quedo mucho y de verdad, muchas gracias gracias a ti, agradezco a Dios por ser tú mi mamá en la familia de Cristian un hombre sensible, de buenos sentimientos así se la pone el cariño a una madre cuando uno siente lo quiere y no debe demostrar así como a nuestras madres nos ha cuidado con mucho cariño bien, a continuación vamos a hablar con las palabras de Rosmeri que vengan las palabras y un aplauso para Rosmeri desgastante Rosmeri que es una hinchas bueno, ante todos muy buenas noches a toda mi familia, amigos todos en general bueno, en este día quiero decirle a mi mamá lo mucho que le quiero es una buena madre es una gran madre desde mi pequeña me enseñó muchas cosas buenas y hasta el día de hoy gracias a Dios todo va bien con mi mamá y decirle a mi mamá que es una gran mujer una gran madre que nos ha enseñado muchas cosas y agradecerle bastante a mi mamá decirle que la quiero mucho que mi mamá es todo para mí todo todo lo que hago trato de hacerlo que sea algo pequeño pero lo hago con mucho cariño porque es es mi mamá y la quiero demasiado la quiero bastante y también agradecerle a todos ustedes por su presencia por acompañarnos en este día tan especial y espero que se diviertan y y nos acompañen hasta las últimas muchas gracias a todos en unas palabras de la hija de la hija el señor Ricardo y en continuación señor ahora sí vamos a hablar del que me de la casa el señor Ricardo vamos a invitar a Ricardo señor Hernando ven para acá con vos señor Hernando el hermano de el margarista vos con el señor Reynaldo llamémosle a todos un aplauso a ver para el señor Reynaldo ahí está bueno buenas noches ante todos yo siempre me queda felicitarme a mi hermano con este día especial y junto a muchos años más de vida que más puedo decir y gracias a todos los visitantes a todos que están presentes muchas palabras del nuevo recorrido vamos a invitar entonces antes del rato con el señor Godofredo acercarse por aquí señor Godofredo por favor señor Godofredo Aguilar por favor acercarse para aquí queremos su impresión separar su sentimiento para su cuñada la señora Margarita y que vengan a la prueba dar el aplauso para el señor Godofredo que ha tenido usted en su casa señores concorrentes a esta ceremonia que jóvenes y familiares que se encuentran nuestros hijos en forma federal para mí para mí felicitar su mi cuñada Margarita que ha sido un lugar muy buena ante mi familia a tus hijos solamente me cabe felicitar por 50 años de sus vidas de existencia de hoy para adelante ya será un montón más difícil para ella pero para eso están los hijos para poder apoyarlo en cuanto necesita cuantas cosas entonces no hay parte de hoy de 50 años pero si no debe hablar de esa cosa no pero en mi cabe también porque en mi julia hemos vivido juntos como familia entonces mi felicitación es por los 50 años en el hijo en mi cumpleaños hemos venido a la familia para felicitarte y estamos acá presentes gracias 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 y muy bien vamos a invitar al señor Rómulo Aguilar por favor señor Rómulo Aguilar si me presenta a mí para adelante el señor de Amor Amástico y el señor Margarita bienvenido señor Rómulo ante todos tengan ustedes muy buenas noches primeramente agradezco su concurrencia de todas las familias amigos hijos de todos de mi cuñada Margarita que ha sido una madre ejemplar para sus hijos como también para nosotros para sus puñados ha sido una buena mujer una buena persona y de esa manera nosotros venimos estar presentes con ellos y con toda la familia y agradecerle nuevamente a todos ustedes que gocen esta noche al lado de la mi cuñada que está cumpliendo los 50 años de vida y los deseo otros 50 años más de vida gracias 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 señor Rodolfo Benríquez señor Rodolfo Benríquez señor Rodolfo Benríquez Buenas noches primeramente muy buenas noches a todos los presentes familiares gracias a todos bueno este día tan especial hermanita quiero decirte lo mucho que te quiero lo mucho que significa para mí para mis hermanos para todos ya que tú siempre estuviste con nosotros nos apagaste mucho en los momentos más difíciles del día estuviste siempre al lado de nosotros los menores más que nada nos diste todo tu apoyo en los buenos en los malos momentos sin esperar nada a cambio yo te quiero decir que quiero y que Dios te bendiga hermanita feliz año gracias gracias señor Rodolfo Beníquez bien señales señales ahora sí la continuación con el señor Ricardo que me hagan las dos un aplauso para el señor Ricardo aquí está presente el señor Ricardo lo vamos a hacer el micro que los tres ofrece esta noche para subir de esposa las palabras para los invitados y para subir de esposa de esposa de esposa de esposa de esposa estimado familias amigos parecidos hijos hijas y general buenas noches en estos momentos me encuentro alegre al estar presente toda la familia reunida desde acá en estos 50 años de vida de mi señora Margarita de Enrique Cristal y para ella esta noche es una noche especial de recuerdo que nunca va a volver para terminar solamente puedo decir que mi esposa Margarita Cristal que se llegó a ver esta noche junto con sus hermanos con su familia le será un recuerdo y para terminar agradezco bastante de todo por el gran a todos que se han de todas las familias que están presentes de acá y a la edad con 50 años toda esta noche especialmente a sus hermanos con la verdad que se han